Bien, vamos a continuar con las propuestas. Esta vez es la LAC 2020 3, versión 4. El análisis de impacto es obligatorio. Invitamos a Jordi Palet a presentar la propuesta. Recordemos que tiene 18 minutos para la explicación. ¿Ahora? Sí. Bueno, efectivamente, esta propuesta del análisis de impacto es obligatorio. Está en la versión 4. Se ha presentado creo que en uno o dos foros anteriores. Me dicen que apunte allí, pero ahora avanzamos dos seguros. Bueno, la idea es que en el PDP no está explícito la obligatoriedad del análisis de impacto y los que presentamos propuestas con cierta asiduidad entendemos que es una herramienta fundamental porque a veces nos falta la contribución de la comunidad. Nos faltan comentarios de la comunidad y en eso, en cierto modo, coincido con el análisis de impacto, como veremos luego, pero solo en cierto modo. Aunque hubiera comentarios de la comunidad, no necesariamente esos comentarios van a reflejar la realidad que ve el staff. Y por eso es importante que existan las dos cosas, evidentemente, no solamente una o solamente la otra. Yo lo intento, de verdad, pero bueno, hay un aspecto del PDP que es la sección 321 que se refiere a las funciones de los moderadores y da la sensación que en ese apartado del PDP se está indicando que se haga el análisis de impacto, que los moderadores pueden pedirlo. Sin embargo, ya en la primera versión de esta propuesta, pues quedó claro que el staff no lo estaba interpretando así. De hecho, esa es la razón de tener esta propuesta. Al parecer, lo que se está interpretando es que los moderadores pueden pedir información adicional a análisis de impacto. Evidentemente, si no hay un análisis de impacto, no hay opción de pedir información adicional, por lo cual también es un poco contradictorio. ¿Cuál es el texto, por abreviar, el texto concreto de la propuesta? Bueno, pues lo primero es que en el apartado 321, que son las funciones de los moderadores, lo que hacemos es explicitar, que sea solicitar y recibir comentarios por parte del staff del ACNIC referente a diversos aspectos de una propuesta de política adicionales a la análisis de impacto. De este modo, con este texto queda claro lo que acabo de decir, esa contraindicación que puede entenderse que existe un día en el PDP. Adicionalmente, agregamos un apartado nuevo, el apartado 4. Insisto que las numeraciones son relativas porque son cuestiones editoriales que perfectamente el staff puede considerar que vayan en otro punto o con otra numeración diferente. Responsabilidades y obligaciones del ACNIC, el ACNIC publicará un análisis de impacto de la última versión de cada propuesta, informando, obviamente, del mismo en la lista pública de políticas, tan pronto como sea posible, en un plazo razonable. Cuando el plazo supere cuatro semanas, sin contar las cuatro semanas previas a los foros públicos, se deberá justificar en el foro público y la lista dicho retraso. ¿Cuáles son los cambios respecto de la versión anterior? Pues que en la versión anterior o en las versiones anteriores yo estaba intentando marcar un plazo. Un plazo que estaba basado también en plazos que tenemos en otro REALS o que, aunque no estén en el PDP, se están cumpliendo en otro REALS. Y una de las argumentaciones del staff era que no se podían marcar plazos, que era muy difícil, que no siempre sería el mismo plazo, etc. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es abriendo, digamos, esa opción a que no marquemos un plazo, pero si ese plazo es excesivo, que de alguna manera se comunique, se explique el porqué. Hay otro aspecto importante aquí y es que yo entiendo que debe de haber un análisis de impacto de cada versión de una propuesta. Ahora bien, esto no será necesario si, por ejemplo, el autor publica una propuesta, se da cuenta de un error o hay unos comentarios en la lista y automáticamente, antes de que se llegue a publicar el análisis de impacto, ya lanzan una nueva versión. Obviamente, el staff lo que debe de hacer es el análisis de impacto de la última propuesta, realmente que esté en curso de discusión, y probablemente o típicamente sería la que se presentaría en el foro. Creo que aquí no tengo que decir mucho más, la nota que acabo de comentar, creo que no hay nada más a decir. Tengo dos diapositivas que las voy a saltar, que son de referencia respecto a otros RIRs. A veces en los análisis de impacto se nos dice que un RIR no es igual que otros, bueno, sí, hasta cierto punto, pero la comunidad al final es la misma, con lo cual discrepo un poco de eso, pero no voy a incidir en ello. De verdad que es terrible cambiar la diapositiva, por más que apuntes, correctamente. Y por último, antes de pasar al análisis de impacto, ha habido, creo recordar que dos comentarios en la lista, solamente dos comentarios en la lista de esta versión. Ricardo Patara y Fernando Frigiani, si no recuerdo mal, que los voy a contestar, en algún sentido ellos coincidan en una parte, en otra no. El análisis de impacto es un impacto fundamental también para la comunidad. Insisto en esto porque lo veremos luego, que se habla también de ello en el análisis de impacto, de forma contradictoria a esto. Y además sigue siendo importante para la comunidad ese input y por supuesto para los autores, aunque no tenga impacto en la operación del RIR, porque evidentemente estamos haciendo nuestras leyes, nuestras normas. Entonces es importante que tengamos el análisis de impacto porque, como decía al principio, a veces hay cosas que la comunidad no va a ver y el staff va a estar viendo. Entonces es importante que tengamos esos diferentes puntos de vista respecto de cualquier propuesta, insisto, aunque no tenga éxito operacional. Si una propuesta fuera solamente editorial, también es bueno que haya una confirmación de que efectivamente es solo editorial. Porque a veces hay canales editoriales que, sin que nos demos cuenta, pueden cambiar aspectos que pueden llegar a ser críticos. Es decir, que incluso en casos editoriales puede ser importante, por lo menos, un análisis de impacto que diga, tan solo como ha ocurrido en la primera propuesta hoy, no hay nada que objetar. Con eso es suficiente. No hace falta tampoco que sea estudiar palabra por palabra, coma por coma el texto y decir los pros y los contras, cuando realmente es evidente que efectivamente no hay ninguna objeción, ninguna contraindicación. Discrepo, creo que esto lo comentaba Ricardo, discrepo que haya funcionado correctamente el análisis de impacto y podríamos poner muchos ejemplos. Yo hace ya un tiempo, creo que la primera o la segunda versión de esta propuesta, hice un estudio de todos los análisis de impacto de todas las propuestas desde diez años atrás o algo así, y lo demostré. No voy a dedicar aquí el tiempo a demostrar lo nuevo, pero ahí está en la lista. Simplemente hice a los archivos. Y se demostró que a veces había análisis de impacto que tardaban muchísimo, que nunca llegaban, o había unos plazos que no eran lógicos, que propuestas más sencillas, se demoraba más el análisis de impacto que propuestas más complejas. Es decir, que de alguna manera necesitamos ordenarlo. Eso es lo que intenta buscar esta propuesta. Como dije antes, aunque no es lo ideal, desafortunadamente la comunidad, y ojo, no es solo la comunidad de la CNIC, no estoy diciendo que la CNIC sea ni mejor ni peor que las otras comunidades, en todos los ríos e incluso en el IETF nos pasa lo mismo. Nos falta la contribución de la comunidad. Y desafortunadamente, nos guste o no, muchas veces esa contribución, y ahí están las respuestas de los dos que han opinado en esta misma propuesta, por ejemplo, que esa opinión solo se genera cuando se publica la análisis de impacto. Que está mal, bueno, pero no podemos obligar a la comunidad a contribuir. Que a lo mejor debería la membresía plantearse que debe de ser parte de sus obligaciones contribuibles. No digo que no, pero a la comunidad no se le puede obligar. Y a las pruebas me remito. De verdad que son cosas objetivas, no me estoy inventando nada. Ahí está el análisis que se puede hacer de múltiples propuestas en muchos años. Gracias a lo largo de los años. Con eso, Mariela. Con eso pasa la palabra Mariela. Estoy haciendo casi de moderador. Gracias, Jordi, por moderar. Muchas gracias, Jordi. Ahora invitamos a Mariela Rocha al Estad de la CNIC para presentar el análisis de impacto de la medicina. Para presentar el análisis de impacto de la análisis de un pacto. A pesar de la redundancia. Bueno, entonces los comentarios del Estad de la CNIC para la que publicamos el análisis de impacto de esta propuesta. El primer comentario es que LACNIC, por supuesto, que considera que el análisis de impacto es una herramienta útil. Aporta insumos adicionales para la discusión. Sin embargo, los moderadores y la comunidad pueden, de hecho, es deseable que así suceda, comenzar la discusión de cada propuesta aun cuando el análisis de impacto no esté disponible. El otro comentario, el número dos, así como decimos que el análisis de impacto es relevante en cuanto a un insumo muy útil, no consideramos relevante un proceso de discusión donde solo el autor y LACNIC participan sin la participación de la comunidad. El otro comentario, el número tres, es que, bueno, lo hemos manifestado en otros análisis de impacto, hacemos un máximo esfuerzo para siempre, para ver cuando publicamos, verter el análisis de impacto, hacerlo en forma lo más completa posible. Sin embargo, puede haber información adicional de diferentes fuentes que vamos a recabar luego de publicar el análisis de impacto y entonces, si consideramos que esa información es relevante compartir, actualizaremos el análisis de impacto publicado o bien simplemente compartiendo la información en el foro o en la lista o anunciando en la lista que el análisis de impacto ha sido actualizado. Nuestras recomendaciones son, la primera es sustituir en el primer párrafo de la propuesta el texto que dice de la última versión de cada propuesta, lo que explicaba recién Jordi, sustituirlo por de la primera versión de cada propuesta, aun y cuando no haya discusión de la comunidad. O sea, si no hay, no esperar la discusión de la comunidad para la primera versión de impacto. Pero incluir lo siguiente, la NIC realizará el análisis de impacto en versiones siguientes siempre que haya discusión y comentarios de la comunidad. En caso de duda respecto del nivel de discusión de la comunidad, se consultará con los moderadores. En cualquier caso, la NIC realizará el análisis de impacto siempre que los moderadores identifiquen necesidad para ello. El impacto que esto representa en el sistema de registro y en otros sistemas de la NIC, en caso de desapruebo de esta propuesta, no representaría un impacto en alguno de los sistemas, pero sí en los tiempos que son dedicados a la operatoria diaria por parte de los staff. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Jordi, ¿tienes análisis del análisis de impacto, análisis de impacto, análisis de impacto? Respuestas al análisis del análisis de impacto, sí. Bueno, mientras publican la diapositiva. Bien, respondiendo al primer punto de la NIC, que considera que el análisis de impacto es una herramienta útil, etc., etc., la propuesta no modifica esto. La comunidad participa de forma voluntaria y en muchas ocasiones esa participación, como dije antes, no discurre como sería deseable. El transcurrir de los años nos ha demostrado que el análisis de impacto a menudo provoca esas conversaciones. Lo dije respondiendo también a un comentario que creo que fue de Ricardo. Es decir, que efectivamente no estoy de acuerdo en que se tenga que hacer solamente el análisis de impacto en la primera versión, porque muchas veces, por lo menos, necesitamos la confirmación de que si el autor ha hecho cambios y esos cambios han incluido cuestiones que se reflejaban en el análisis de impacto, como mínimo necesitamos una confirmación por parte del staff si esa confirmación no se produce por parte de la comunidad. Entonces, creo que es una confirmación mucho más objetiva que simplemente que el autor diga ya lo he resuelto. De esa manera estaría mucho más claro. Ojo que yo no estoy pidiendo un análisis de impacto detallado con 20.000 páginas ni muchísimo menos. Un simple e-mail a la comunidad diciendo creemos que se han resuelto las objeciones que levantábamos en análisis de impacto puede ser suficiente. Es decir, en ningún caso la propuesta se está detallando cómo debe de ser ese análisis de impacto. Bueno, ahora me pasé de nuevo. El análisis de impacto relevante en cuanto sea un insumo útil, etcétera, etcétera, lógico. Por lo indicado en el punto anterior, los autores deben actualizar la propuesta cuando hay aportaciones. Da igual que sean aportaciones de la comunidad o aportaciones del staff mediante el análisis de impacto u otros mecanismos. Lo insisto, no estamos diciendo que el análisis de impacto sea un documento que tenga X puntos, X páginas, X cantidad de texto. Lo que estamos diciendo es que por lo menos haya unos comentarios de forma pública, no solamente a los autores, que también pueden ser bienvenidos, para reflejar el punto de vista del staff. ¿Hacemos nuestro máximo esfuerzo? Pues sí, concurro. Es razonable y deseable que así sea y la propuesta de nuevo no lo modifica. De hecho, como en otras ocasiones he hecho, yo felicito al staff, especialmente en esta ocasión que hemos tenido análisis de impacto de absolutamente todas las propuestas. Hay una de las propuestas que presentamos hoy, que hasta la segunda versión y después de pasar un año y medio no hemos tenido un análisis de impacto, porque el staff consideraba que la comunidad no estaba contribuyendo, a pesar de que cuando se presentó la primera versión, y ahí está el vídeo, el director ejecutivo dijo que se prepararía el análisis de impacto y ya tras haber ocurrido un año y medio y no lo hemos tenido prácticamente hasta ahora. Entonces, no es una queja, no es un reclamo. Lo que estoy diciendo es que precisamente tenemos que evitar esas situaciones y que esos inputs los tengamos lo antes posible. Y con esto, así, había algunos comentarios más del análisis de impacto y básicamente decir que en base a las respuestas que acabo de dar y las recomendaciones, algunas de las recomendaciones del staff creo que serían contraproducentes. Por ejemplo, solamente hacer el análisis de impacto de la primera versión, etcétera. Como digo, insisto que el análisis de impacto genera mucho debate, genera discusión en la comunidad. Ojalá fuera más, ojalá no hiciera falta el análisis de impacto, pero me remito a los hechos. No es razonable tampoco que sea una decisión de los moderadores decidir si falta o no un análisis de impacto, dado que entiendo que nadie está por encima de la comunidad y que esto debe ser algo objetivo. No, en esta propuesta los moderadores consideran que sí, aunque su criterio pueda ser muy bueno y en esta consideran que no, porque eso es subjetivo. Debe de ser algo absolutamente objetivo. La función de los moderadores, valga la redundancia, es la moderación y la determinación del consenso, pero no influenciar en cómo el PDT afecta a unas u otras propuestas de una manera subjetiva, por mucho que se haga de buena fe. No estoy diciendo que se haga para molestar a unos autores o unas propuestas en absoluto. Lo que estoy diciendo es que, aunque no se quiera, eso no puede ser subjetivo. Y con eso, es terminado. Muchas gracias, Jordi. Bien, ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones, comentarios, aquí en los micrófonos, en la casilla Q&A. Recuerden, en el Zoom, no por el chat, sino por el Q&A. O levantando la mano en el Zoom, o levantando la mano en el Zoom. Tenemos a Oscar, aquí en el micrófono, Oscar Robles, de Black Nick. Si me invita a Jordi al baile, pues no me puedo negar. Si Jordi me convida para la festa, yo pedí. Bueno, como yo dije en aquella ocasión, porque nosotros asumíamos que iba a haber comentarios. Y reitero lo que dijimos en el análisis de impacto. Nos parece inútil generar una conversación interna, una conversación con los ríos, sobre una propuesta que claramente a la comunidad no le interesa. Entonces, podemos estar en desacuerdo respecto a esa interpretación. El autor dice que es muy buena, la comunidad no dice nada. Nosotros decimos, mientras no haya comentarios, no parece sensato dedicar recursos a una conversación que no tiene mucho sentido. Pero decimos, capaz, quizás, podemos estarnos equivocando. ¿Por qué no dejamos que los moderadores, que tienen un rol más neutral en todo esto, nos lo pidan? Y por supuesto, cada vez que nos lo pidan, efectivamente, lo tendremos que hacer. Lo que nosotros decimos es, estamos de acuerdo con el autor en que tenemos que hacer un análisis de impacto en las nuevas versiones a partir de ahora, quizás porque eso puede fomentar la discusión. A partir de ahí, me parece que sí tenemos que estar muy atentos de que si la comunidad no reacciona, es justamente porque no quiere que le dediquemos tiempo a todo esto y tenemos que escuchar de esa manera bastante atenta. Gracias, Jorge. Y es cuando el consultor llega al cliente y le dice, no, esto no es así. Lo estás entendiendo mal. Y eso es lo que a veces me motiva a mí para generar propuestas. Entonces, parece que en el manual no haya un problema y, sin embargo, sí lo hay. Ahora, yo le pido a ese cliente, vete a decirlo, vete a apoyar lo que yo estoy, lo que te estoy contando de cómo se debe de interpretar esta parte del manual y te puedo asegurar que en 22 años es la primera vez en el mes de agosto que tenía un cliente que ha dicho, venga, vamos a decirlo. En 22 años. Es decir, por mucho que los clientes, los miembros de la CNIC vean que tienen problemas, muchas veces no llegan a la CNIC. Es decir, yo no estoy preparando propuestas por capricho, te lo puedo garantizar. Tú eres el principal defensor, Jordi, de que lo que sucede en el foro legalista es lo que se puede considerar para las propuestas. Si efectivamente eso está, queremos verlo, porque utilizas mucho ese argumento y la verdad se debilita mucho cuando eres el único que plantea estas cuestiones. Gracias. Don Guillermo Vilas. Don Guillermo Vilas. Gracias. Qué lindo estar de este lado, ¿eh? Es raro. Es extraño. Nombre, nombre. ¿Qué tal? Yo soy Ariel en representación de un montón de gente que no puedo nombrar. No, nada, yo quería aportar lo siguiente como, más que nada como ex-moderador. Primero que nada, contarle a la comunidad de que... Vamos a empezar por principio. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta. Nunca lo pude decir hasta hoy. Le quería aportar a la comunidad de los moderadores. Tenemos una comunicación estreita con el staff. No estamos esperando que se haga un impacto. Tenemos reuniones seguidas, frecuentes. De la misma manera, el staff siempre está disponible para responder en la lista de correo cuando la gente se quiera acercar a ellos. Creo que no hubo caso alguno en donde se pidió algún tipo de información al staff y no haya sido respondida. Entonces, quería, primero que nada, garantizarles que la interacción entre el staff entre el RIR en general y los co-moderadores es prácticamente instantáneo. Entonces, me parece bastante válido que dentro de todas esas conversaciones que son muy recurrentes, exista esta posibilidad de decir, bueno, necesito que le pongan un poquito más de tira a esto o que necesito de determinada información para poder entender mejor en qué afecta esta propuesta. Eso por un lado. Y después, bueno, nada, finalmente quería decir que es muy complicado el tema de la no discusión de las propuestas. Es muy complicado porque la definición de consenso ya es complicada de por sí y a no haber discusión con la gente se hace aún más difícil. Entonces, me parece también bastante sensato de no tener que activar un montón de procedimientos. Bueno, fue un poco lo que dijo Oscar. Fue conociendo un poco del otro lado del mostrador todo lo que tiene un análisis de impacto. No me parece razonable cuando hay algunas propuestas. Y entonces, bueno, ahora sí lo puedo decir hablando en la comunidad. La mayoría de la gente, por lo tanto, dice que es irrelevante para el ritmo. Entonces, no me parece adecuado tener que activar todos esos procesos solo porque hay una propuesta que no tiene discusión. De nuevo, no por caprichos, sino porque evidentemente no es relevante para la gente, al menos porque no es relevante para las personas. Ariel, dos comentarios relativamente rápidos. El primero es que yo he intentado, y lo podrán confirmar los moderadores aquí presentes, que se activara un análisis de impacto después de intentar conseguir el análisis de impacto por parte del staff durante un año. Y los moderadores me han respondido que no podían. Segundo punto. Si entendemos bien el concepto de consenso, el concepto de consenso, y se ha explicado esta mañana, implica que puede haber cien personas en contra o mil, una sola a favor, y sin embargo la propuesta o la política, o como le queramos llamar, puede ser correcta. Entonces no podemos esperar que porque no haya discusión, pero tampoco haya objeciones, una propuesta no sea correcta. Y lo que se trata es de que el análisis de impacto está demostradísimo, podemos hacer un ejercicio estadístico si quieres, luego nos sentamos y lo hacemos, que cada vez que se publica un análisis de impacto es cuando se tienen respuestas de la comunidad. Entonces, me remito a los hechos, como he dicho antes. Entonces, estoy muy basado en unos factos, como falei antes. Hola Ricardo Patara. Hola Ricardo Patara. Yo solo quiero reforzar aquí la cultura analista en contra del texto. Entiendo la necesidad, la utilidad del análisis de impacto, pero no creo que sea necesario esta propuesta. El nombre ya lo indica. Es una análisis de un posible impacto si esta propuesta se convierte en una política. Hay que avaliar, evaluar si esta propuesta una vez implementada tiene algún impacto, sea de costo, sea de operación, lo que sea. Entonces, para eso hay que tener la discusión primero de la comunidad, para ver si hay interés en eso. Si no avanza, si no hay interés, si no hay discusión, si se rechaza, quizás no es necesario en este impacto. Porque la propuesta en este momento, de acuerdo con lo que se considera la comunidad, no va a avanzar. Es un ejemplo. Puede ser que en el futuro, con los ajustes, con los comentarios de la propuesta, se cambie y se haya más interés. Y ahí viene otro comentario, que utilidad tendría, por ejemplo, una análisis de impacto que se publica en la lista, pasa todo el tiempo operado en la discusión, no hay discusión ninguna de qué sirvió. O sea, se avanza porque en la análisis de impacto decía algo en contra, o apuntaba alguna cosa en contra, o assinalaba algunos criterios no muy desejables. Entonces, yo pienso que la forma como está funciona. Tal vez no de acuerdo con lo que esperas tú, que sería la análisis de impacto, pero estoy en contra que sea el que fomenta la discusión. El proceso es de la comunidad. La comunidad tiene que ser motivada de alguna otra forma, comentar, discutir. Y finalmente, un comentario. Yo sé que estamos acá hablando de la comunidad de LACNIC, pero comentar un ejemplo que hay en el RIP. El RIP, la análisis de impacto, es necesario para que se avance a una otra instancia del proceso. La comunidad discute antes, la comunidad tiene que discutir antes. Si hay apoyo de la comunidad en la propuesta para que avance a un otro estágio, para que la propuesta avance a un otro estágio del proceso, creo que debe ser así. Tenemos que buscar una forma de que la comunidad participe más, y que hay una forma de que haya mayor participación de la comunidad, y que se for aprovada. Ricardo, muchas gracias. En un mundo ideal, tendríamos comentarios de todos los participantes de la comunidad, o de muchos de ellos, sin análisis de impacto da igual. Pero la realidad es que no ocurre. La diferencia con RIP, y ojo que no estoy diciendo que RIP sea una comunidad mejor, ni peor, ni muchísimo menos. De hecho, si miras el volumen de membresía, RIP sería peor en función de los comentarios que tenemos que la CNIC, en base a contribuciones. Lo que ocurre en RIP es que somos media docena, porque somos media docena, no somos muchos más los que siempre contribuimos. Tampoco te creas que eso es sano. Lo sano sería que la contribución fuese mucho más diversa, mucho más amplia. Insisto y me remito a los hechos. Cuando quieras nos sentamos y hacemos estadísticas. Cuando se publican análisis de impacto, suele haber, casi siempre diría que en el 99,9% de las veces, suele haber respuestas de la comunidad no antes. Tus propias respuestas vienen muchas veces después de la análisis de impacto. Son hechos. De verdad, podemos hacer unas estadísticas de ello y presentarlas si hace falta. Gracias. Raúl. Raúl. Yo soy Raúl, participando por mí mismo. Me gustó lo que dijo Ariel. Yo sé lo que dijo Ariel de representar a gente que podemos decir. Esta fue buena. Esta fue muy buena. Esta fue muy buena. Esta avanzando como comediante. Esta avanzando en nuestras cualidades de Schumann. Creo que Ricardo ya explicó todos los puntos. Creo que no hay mucho más para llegar. Creo que las análisis de impacto son importantes. Creo que las análisis de impacto son importantes en este debido momento. Creo que hay que apelar al profesionalismo del equipo de la CNIC. Y si no cumple con las cosas que tiene que hacer, deberemos reclamarlo después. Creo que ya prever todas las cosas obligar a ser mandatorias. Creo que es un exceso de regulación que no necesitamos. Y si estoy de acuerdo también de que una análisis de impacto temprano puede direccionar la discusión. Para hacer ese enfoque en la discusión solamente en los puntos. Porque hay que dar lugar a la creatividad. Y si no tenemos que dar oportunidad a la espontaneidad de las personas que analizen de su propia perspectiva. Y ciertamente no podemos avanzar o aprobar una política sin saber cuáles son las consecuencias que producir el punto de vista operativo. Y el grupo puede ser legal. Y eso puede ser hasta una cuestión jurídica. Pero es un exceso. No hay necesidad de hacer obligatorio. Creo que estamos de acuerdo con lo que es importante. Decir que esto es importante. Hacerlo obligatorio no es importante. Raúl, a las pruebas me remito. Me ha costado un año y medio, diría, así a ojo, conseguir un análisis de impacto. Es decir, no digo que el staff no cumpla. Me está dando la razón. Porque lo único que has hecho es reclamar por eso. Y creo que el staff ha mejorado en eso. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Que si no se producen esas cosas, debemos exigirles todo. Y si es algo importante, no dudes que vas a tener eco en su reclamo y que mucha gente va a apoyar en exigirle responsabilidad. Y si no ha habido suficiente eco, es porque no es importante. Ahí es donde discrepo. La definición de consenso. La definición de consenso. Evitemos el 1-1. Bueno, respondo también porque... Sí. Olvidé comentarle este tema también antes a Ricardo. La definición de consenso, insisto, nos dice que de lo que se trata es de buscar objeciones y resolverlas, no de buscar apoyos. Vamos... Si, Douglas, por favor, así... Salvo que Douglas quiera que le hable para ti. Hola. Soy Douglas de Brasil. Soy Douglas de Brasil. Lo que tenemos acá es... O que veo primero. O la galinha. O la galinha. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Ah, tenemos análisis de impacto para tener contribuciones de la comunidad. Tenemos la contribución de toda la comunidad para tener análisis de impacto. Exactamente. Exactamente. Eso que estás discutiendo acá. Así que quiere hablar sobre eso. Una... Y los dos lados hay alguna fundamentación. Por ejemplo. Si yo digo... Vamos a hacer un llantar hoy. Semana que viene. Semana que viene. Pido a Mariela. Pido a Mariela, por favor. Recibe un hotel. Recibe un hotel. Recibe el buffet. Hace la reserva de... Compre la carne. Compre todo. Y ningún va a los llantar. Es un esfuerzo muy grande. Para nada. Correcto? A lo contrario. Se dio. Digo. Vamos a hacer una... Un llantar. Y lo que yo... Imagino. Solo necesitaremos hacer alguna compra acá. Y yo doy una pequeña inferencia de lo que puede hacer. La dificultad de hacer los llantar. Y entonces eso motivará. Por ejemplo, Mariela. Para decir, no, no podrá porque aquel hotel no estará disponible. Y entonces la masa crítica de los spin se acontecerá. Es eso. Es eso. Sinceramente, en este momento me pongo en contra a su política. Pero creo que ella tiene sentido. Y como sugerencia es que los proponentes de la política hacen una pequeña inferencia de lo que lo sería el impacto. Ciertamente no tendrán la misma capacidad. No estarán sobre el mismo punto de vista del staff. Ciertamente no. Porque esa es la función del staff. Pero eso podrá hacer con que más personas puedan participar más activamente. Gracias. Douglas, muchas gracias. Douglas, muchas gracias. Una observación muy sencilla. Una de las cosas que yo he comentado antes es que la propuesta no está exigiendo cómo debe ser el análisis de impacto. Yo he llegado a decir que si se manda un email a la lista con esos puntos, digamos, de discusión inicial del análisis de impacto, puede ser suficiente. La propuesta no está dictando cómo de completo debe de ser el análisis de impacto, ni mucho menos. Si usted hace un análisis de impacto en el email siguiente, yo pienso que eso no tendrían hacer impacto. Cortito, cortito. No pienso que te nota. Es difícil. Yo pienso que no tiene análisis de impacto. No, ningún más interaje. No interese. No interese. Simple es así. Cierto. Mi posición. Solo. Laura. 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 Hola. Buen día a todos. Yo soy Laura. Laura. Quiero hacer dos comentarios. El primer comentario sobre lo que acaba de decir Raúl. Es el proceso que ha ido evolucionando. El análisis de impacto ha ido evolucionando. Y hace ya, me atrevo a decir, tres eventos para atrás. Es un ejercicio que venimos haciendo ordenadamente. Jordi se está repitiendo de una propuesta de política que se presentó en el foro de octubre del año pasado. En la cual, como él menciona, presentamos un análisis diferente. Justamente se está contradiciendo lo que acaba de decir. Bueno, que sea un mail a la lista, que sea un punteo de temas. Efectivamente, eso fue lo que hicimos. Hicimos un análisis de ese análisis. Levantamos riesgos y situaciones que nosotros consideramos que la comunidad debería al menos visibilizar. Y lo presentamos. Presentamos un punteo de los temas que notábamos que podían llegar a ser un riesgo. Para que justamente también se disparara esa conversación que tanto buscamos en la comunidad. La comunidad no participó. Creo que hubo un comentario solamente. Y así fue. Entonces, me parece que está bueno aclararlo. Creo que voy a esclarecer eso. Porque también puede ser que hay personas aquí que no sé si estaban en ese foro. Porque ese ejercicio se hizo. Y el otro se presentó en el mismo foro. Gracias. No quiero entrar en una larga discusión. Es más, tuvimos una conference hall respecto de esa diapositiva que tenía tres puntos. Totalmente de acuerdo. Me insististeis en que no había respuestas de la comunidad. Pero quizás el hecho de no utilizar la palabra mágica análisis de impacto provoca que eso no se tome tan en serio como cuando se publica en la lista un email. Aquí está el análisis de impacto. Insisto, no se trata de decir que el análisis de impacto debe tener un formato, una longitud, ni muchísimo menos. Pero que de alguna manera se tome con la misma consideración por parte de la comunidad para que entiendan que deben de discutir de ese tema y deben de aportar sus puntos de vista y compararlos con ese análisis de impacto, sea el contenido que sea. O sea, yo creo que estamos de acuerdo, pero capaz que el hecho de que no se llame análisis de impacto cambia la situación respecto de la contribución o la falta de contribución de la comunidad. Nos quedan dos minutos para que entre el mundo. Hemos dos minutos para nada, Dias Mundo. Un minuto para Tara. Comprendo la preocupación de falta de comentarios y todo. Pero no estoy de acuerdo de que sea, se utiliza la análisis de impacto como él. Pero no creo que la análisis de impacto tiene que ser usada como motivación. Y si yo oí algo parecido y que contesté solamente después de la análisis de impacto, me acuerdo si fue una coincidencia, si fue motivado. No estoy de acuerdo que la análisis de impacto sea el que motiva la discusión. Pero yo no acredito que la análisis de impacto motiva la discusión. Es que sí, otro punto más era eso. Ricardo, rápidamente. Capaz que me he enfocado mucho en eso por contestaros a los que estáis argumentando esto. Pero no es la única razón. He dicho al principio que la análisis de impacto es importante para la comunidad, para los autores, incluso para los moderadores, para ver qué objeciones realmente son relevantes y cuáles no. Haría un cortito, 30 segundos. En el análisis de impacto, los moderadores se obtienen de primera mano. Si quieren, si lo necesitan, lo piden, levanten el teléfono y lo piden. Mi idea de nuevo es, pasamos de una propuesta versión 1, en donde había que haber un análisis de impacto, un tiempo con un montón de cosas muy duras. Ahora estamos en la versión 4, discutiendo la misma cosa. El análisis de impacto puede ser un correo. O sea, lo estamos distribuyendo prácticamente a nada. Dejemos la vuelta con esto. Dejemos de perder tiempo con esta propuesta. Vamos con la siguiente clase. Muchas gracias, Jordi. Cuando os pida de nuevo el análisis de impacto, entonces, ¿qué ocurre? ¿Me vais a contestar igual que no podéis pedirlo? Estamos moderando. Bueno, muchas gracias, Jordi. Vamos a medir la temperatura de la sala. Les recordamos nuevamente la herramienta Zoom. Probablemente les diga que deben votar. No es un voto, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta indica que una propuesta pase a consenso. El consenso se evalúa con los comentarios del foro y de la lista y de alguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación. Vamos a pasar a... Vamos a proceder al sondeo de la sala. Eso no es el resultado del consenso. Vamos a medir la temperatura de la sala. Levanten la mano los que estén a favor de esta propuesta. Levanten la mano a aquellos a favor de la propuesta. Bueno, muchas gracias, pueden bajarla. Levanten por favor la mano los que estén en contra de esta propuesta. Muchas gracias nuevamente. Y finalmente, los que se abstienen a comentar por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien. El poll... Pronto. Bien. La propuesta LAC 20-23, versión 4, en análisis de impacto obligatorio, cumplió sus 8 semanas de discusión el día 8 de noviembre de 2022. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta lleva a consenso, por lo que los invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas. Bienvenidos a continuar con la discusión en la lista de políticas y especialmente todos los que levantaron la mano contra, sería bueno que escribesse. Por lo que suponen que cambian su vida y esperan. Por lo que suponen que cambian su vida y esperan. Muchas gracias por ver el video. Gracias.